¡Hola Corpo Serrano! Bueno ya estoy ubicada en mi nueva oficina, despacho, llamando como queráis Lo único que he hecho realmente ha sido pintar de blanco las paredes, como ya os dije, como ya os conté Y meter algún mueble que ya tenía en el otro piso Así que esto todavía no está terminado, pero me alegra muchísimo empezar a grabar, empezar a editar en esta estancia Tener un cuarto para mí, estar tranquila Y bueno, en el vídeo de hoy lo que os voy a mostrar es mi maquillaje diario ahora en otoño Me gusta mucho utilizar este color de labios, que de hecho es mi favorito para esta época del año Y también un delineado un poquito más grueso, que también me habéis preguntado que cómo me lo hacía y demás Bueno, pues voy a intentar daros algún truquito Y antes de empezar con el vídeo os quería comentar que ya sabréis que formo parte de la familia de Empty Mask Y que ya está disponible mi primer vídeo exclusivo en su plataforma Tengo un canal allí que se llama Serranísima, donde soy más cuerpo serrano que nunca Y en este primer vídeo os voy a dejar el enlace en la caja de descripción Podéis conocerme un poquito más a fondo, saber cuál es mi historia con el peso Y bueno, pues esas cosas así personales que a mí me gusta contar para motivaros Por lo demás, os dejo con este vídeo de maquillaje en el que no voy a utilizar brochas Todo con las manos Que tarda en hacerlo más o menos unos 5 minutos o algo así En fin, yo espero que os guste porque es muy facilito No tiene mucho de especial, pero igual os puede dar alguna idea Así que ¡Empezamos! Bueno, lo primero y más importante es que la crema hidratante que no os enseño aquí También forma parte de mi rutina de maquillaje Porque tengo la piel muy seca en esta época del año Y voy a empezar corrigiendo un poquito de ojeras Con este underage de Mary Kay Que también he hecho un poquito en el entrecejo Porque no sé por qué siempre lo tengo enrojecido Lo extiendo buenamente con los dedos Y lo que me va sobrando también lo pongo en el parpado para tapar algunas venitas Y para que quede un efecto más natural Hago esto con las yemitas de los dedos Os presento a mi CC Cream favoritísima Que aparte de aportarme más hidratación También me da mucha luminosidad al rostro Y tiene factor de protección Es la CC Cream Star de It's Skin Cosmética coreana Y eso lo reparto por todo el rostro Como si fuera mi segunda crema Para dar un poco de color y uniformidad al tono Porque la CC Cream a veces no es suficiente Pues estoy utilizando ahora muchísimo Esta base de 12 horas de Douglas También lo extiendo por toda la cara con los dedos Y además intento echar un poquito más igual en el labio Para tapar así alguna comisura Mi cepillo de cejas favorito Que además tiene color Me gusta mucho Oye, que el marco de la cara Se centre en los ojos En las cejas Y las hago un poquito más gorditas Bueno, en realidad lo que hago Es rellenar el color con este cepillo Ahora le toca el turno al delineador Que los de este tipo así lápiz Son más fáciles de usar Y a ver, me he dado cuenta De que no me ha salido perfecto Porque debería de estar mirando justo al frente Pero mi truquito aquí Es empezar desde la mitad del ojo Hacer una línea muy muy delgadita La voy llevando hacia el interior Abro el ojo y termino de hacer la línea por dentro Para que se vea más fina por ahí Y después le hago la colita en dirección Hacia el final de la ceja Y a partir de ahí Y sin cerrar el ojo Voy intentando unirlo con lo que tenía antes Ya el grosor depende de cada una Yo podría hacérmelo más grueso incluso Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Y además utilizo también un poquito Por la parte de debajo del ojo Hacia la mitad Me relleno la waterline con un lápiz negro Y ahora vamos a la máscara de pestañas Un par de capitas arriba No nos vamos a quedar cortas Y una abajo Vale, este tipo de bastoncillos cónicos Los compro siempre en Primark Porque después del delineador o del rimel Queda algún resto Y bueno, pues lo quito con esto Por eso os lo enseño Ahora voy a utilizar este labial de NYX Pero no como labial Sino como colorete Es un tono aframbuesado Y parece que te han pellizcado las mejillas Y a mí, no sé, me encanta Además dura un montón Y con este delineador de labios También de NYX Me voy a delinear los labios Como prebase duradera Para el labial que voy a utilizar a continuación Y también porque es un color aframbuesado El otro es mucho más oscuro Para hacer una combinación Un poco más otoñal Más bonita Y con un subtono rosa Este es el labial Es el Wicked de Lime Crime Mi favoritísimo Para esta época del año Como ya me he delineado antes Pues voy siguiendo la guía Es un labial que es mate Líquido Que apenas se quita Y lo que me sobra Pues lo retiro rápido Con otro algodoncito Dejo que se seque Y ¡Vualá! Vale, sé que me vais a preguntar Muy mucho Como ya lo habéis hecho Por redes sociales Por el espejo Este espejo Lo compré como hace Tres o cuatro días En Lidl O sea que igual Todavía estáis a tiempo Y está muy chulo Porque es una lámpara Pero también es un espejo Y tiene por ambos lados LED En fin Que es la primera adquisición Que he tenido Para este cuarto Si os ha gustado este vídeo Os gusta mi canal Por favor no olvidéis Suscribiros Y darle a la campanita Si aún no lo habéis hecho Para que os lleguen Las notificaciones De mis vídeos nuevos Y porfa Si estáis suscritos Con la campanita Pero nos llegan Las notificaciones De YouTube Hacedmelo saber Porque Les caneo Nada cuerpos Que se os quiero un montón Os mando un millón de besos Y que siempre 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 Por favor Vamos a esa pretty fuerza Que llevéis los labios De Rojo ¡Chao! ¡Chau! Gracias por ver el video.